Así es Nicaragua, así es mi país Bueno, una bendición para todos porque es un gran comienzo para un nuevo futuro para Nicaragua Aquí en Nicaragua vamos a tener más progreso, vamos a poder salir más adelante, habrá más trabajo Mayores y mejores oportunidades para nosotros como jóvenes de empleo y de progreso para el país y para nuestros hijos Porque todos como jóvenes nosotros aspiramos a tener una familia y a ser solventes económicamente Y eso es lo que nos está proporcionando el canal, mayor empleo para poder sostener a nuestra familia Una satisfacción para Nicaragua porque va a ser un crecimiento enorme para la población, para las familias nicaragüenses Así que vamos a tener mucha ayuda a las familias pobres Dios bendiga el canal Dios bendiga el canal Dios bendiga el canal Que Dios bendiga el canal Dios bendiga el canal